Cuento que Fundación Telefónica Movistar, la Corporación Red Info Desarrollo y la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica, Confedec, convocan al Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Educación Disruptiva con Tecnologías de Información y Comunicación, las famosas TIC, en el que podrán participar todo tipo de instituciones educativas del país. Y para contarnos las bases, me acompaña desde nuestro estudio de Quito, Paola Jacome, que es la jefa del programa Pro Futuro Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por abrirnos este espacio que siempre es importante para nosotros. Claro que sí, encantada de tenerla por acá para que nos pueda contar primero cómo nace esta iniciativa. Bueno, contarles que esta iniciativa nace a partir de una propuesta de un proyecto que maneja Fundación Telefónica a nivel internacional, estamos en más de 15 países, es un proyecto que tiene ya varios años de ejecución, se llama Aulas de Fundación Telefónica y básicamente tiene como objetivo la formación docente en línea. Tenemos la dicha de poder ya contar con 3.000 docentes que están formándose en este momento a través de nuestra plataforma, Scolar TIC, en conjunto con la red Info Desarrollo y con Confedec, que son nuestros aliados ya de algunos años para la ejecución de este proyecto. Y justamente dentro de ese contexto, los docentes nos han planteado la necesidad de poder contar con más espacios de debate y de ampliar los conocimientos y poder aprender un poco más allá. Entonces, justamente en este proceso nosotros hemos generado un seminario que se llama de Educación Disruptiva y justamente en el marco de ese escenario se ha visto la necesidad de también, ya que contamos con este evento, poder recopilar las mejores prácticas educativas que justamente han estado incluyendo TIC. Sabemos que hay muchas, sabemos que hay muchos docentes alrededor del país que están ya incluyendo nuevas prácticas docentes. Entonces, en ese contexto ha nacido esta propuesta. Las TIC son un recurso que permite descubrir nuevas posibilidades para la docencia y también para la mejora en el aprendizaje. ¿Qué beneficios ofrecen? Exactamente. Justamente uno de los temas que se está debatiendo actualmente, no solo en el país, sino a nivel internacional, es cómo los docentes empiezan a aprender nuevas estrategias para poder estar más conectados cada vez más con sus estudiantes. Y justamente la TIC es un recurso fenomenal que al principio, por supuesto, que nos causa temor, sobre todo a los adultos, pero hay que entender que también es una nueva forma de estar en contacto. Comentábamos justamente hace poco que la novedad y el interés anterior era de constantemente estar vinculados con los textos. Ahora los estudiantes nuevos están ya más conectados con hipertextos. Claro, es un tema ya de actualización también, por la época en la que estamos viviendo. ¿Y cuáles son las bases para poder participar para todos los interesados? Bueno, básicamente lo que pedimos es que un docente identifique cuáles son las prácticas que consideran que son más importantes. A veces pensamos que innovar implica generar una cosa nueva y más bien nosotros lo que estamos diciendo es en el contexto en el que está el docente cuál es esa práctica nueva que tiene. Entonces, cualquier docente, sea de manera individual o de manera grupal, que se hayan juntado con otros docentes o con otros estudiantes, pueden plantearnos cuál es esa pequeña práctica educativa que consideran que está haciendo un cambio dentro de su institución educativa. Pueden ser cosas muy pequeñas, desde cómo enseñar matemáticas, por ejemplo, utilizando una herramienta web o quizás algún docente que ha incluido el tema de robótica en su práctica educativa. Entonces, pueden detectar estas prácticas y bajar las bases del concurso que están en nuestra página web de Fundación Telefónica. ¿Es ahí donde se inscribe? Justamente, en fundaciontelefónica.com.es hay un banner de concurso, ustedes pueden acceder y ahí pueden bajarse las bases del concurso, están todas identificadas, están los premios con los que se va a reconocer y además también existe un formulario online en el cual pueden subir toda la información. ¿Hasta cuándo tienen la oportunidad de inscribirse? Esta inscripción está abierta hasta el 15 de octubre, la empezamos el 11 de septiembre, ya hemos recibido algunas prácticas, algunas recomendaciones y obviamente luego las validaremos a todas ellas y lo que esperamos también es que algunas de las mejores prácticas detectadas sean presentadas luego en el conjunto del Seminario Internacional de Educación Disruptiva que la haremos en conjunto con la Universidad de Educación, con la UNAE, a finales de noviembre en la ciudad de Azogues, justamente el nuevo marco en el que se está formando a muchos docentes. Entonces, tanto la red Info Desarrollo como con FEDEC y Fundación Telefónica estaremos muy gustosos, además consideramos que hay un premio que es sumamente importante porque normalmente lo que sucede con los premios es que llega, hay un reconocimiento, se entrega un certificado o un premio más físico, pero la práctica queda ahí. Algo novedoso que estamos... Claro, y lo importante es de pronto darle paso y tener la oportunidad de que esto se haga realidad, ¿no? Esa básicamente me imagino es la idea. Exactamente, vamos a generar un espacio para que esas pequeñas prácticas puedan generar una especie de incubadora en donde van a poder desarrollar y poder hacer un poco más por esa pequeña propuesta que ya han empezado a generar. Gracias por acompañarnos y que les vaya maravilla con esta iniciativa. Nosotros tenemos más información.